... Yo soy freelance, soy autónomo y estaba trabajando en mi casa. Así que decidí que tenía que buscar un cambio y vine aquí cuando había el espacio. Fue los primeros. A nivel profesional me ha hecho crecer mucho por el hecho de estar en contacto con otros compañeros, de compartir experiencias. La verdad es que entre trabajar en casa y trabajar aquí no hay color. Aquí te encuentras con gente cada día, con profesionales que te ayudan, con personas que te enriquecen constantemente, que surgen sinergias, surgen proyectos. Luis Inori, desarrollador web. Illa Maceta, diseñadora web. Antonia María Herrero, graduada social. Íñigo Campos, desarrollo negocio. Robert Mercé, periodista freelance. Són les cares i les veus d'algun co-worker de Woabai, un espai de treball compartit en ple centre de ciutat. Ana Seijo, la seva gestora i fundadora, ens conta com va sorgir la idea i a què es dediquen. Realmente yo buscaba algún sitio donde conciliar vida laboral y familiar. Y encontré cooperativas de trabajo y tirando el hilo de las cooperativas de trabajo llegué al co-working. El concepto me encantó, era una oportunidad que yo buscaba como emprendedora y la oportunidad de darse-la a otros emprendedores y autónomos. Un concepte, el de co-working, molt ample i on hi caben molt de professionals dels oficis més variats. Cadascú tria el per què i el com hi arriba. Yo vine a Mallorca de vacaciones y el sitio es precioso, soy mexicana, entonces pensé que sería una buena idea trabajar a distancia. Y he traído mis clientes desde allá y aquí los atiendo. El co-working me dio el espacio de trabajo que necesitaba. Estaba interesada pel moviment co-working y bueno, va ser un enamorament així a primera vista. Vaig estar un temps seguint Gojavi per les xarxes socials i demés. I un dia vaig trucar a l'Anna i li vaig dir, bueno, me l'ensenyes? I aquell dia em vaig quedar. El trabajo en el que desarrollaba anteriormente no me terminaba de convencer. Y me lancé al tema cultural, que era mi hobby. Y entonces he hecho de ello mi profesión. Però perquè ens entenguem, què és el co-working? A mí me gusta decir que el co-working es la evolución de la oficina compartida. Siempre ha existido gente que compartía gastos y por ahorrarselo, pero el co-working es algo más. Para mí es una filosofía. Es la actitud de querer compartir con tus compañeros, de buscar sinergias con el de al lado, de poder hacer consultas, de poder generar proyectos nuevos. Eso es el co-working. No es solo compartir un espacio, que puede ser muy bonito o no, sino el tener la actitud de querer trabajar un poco con el de al lado, en colaboración. Muy buena experiencia. No solo por eliminar esta idea de la soledad autónomo, que trabaja solo en casa y parece que pierdes un poco la perspectiva, sino porque me ha ayudado a entender cómo trabajan otros compañeros y me ha servido para cambiar algunas formas en forma de trabajar. M'aporta a nivel profesional, m'ha fet creixer molt. El fet d'estar en contacte amb altres companys, de compartir experiencias, de demanar ajuda, suport, i a nivel personal m'ha ajudat també moltíssim. Em sento com si estigués a casa, però envoltada de professionals i de gent que m'aporta continuament. Y te encuentras con gente cada día, con profesionales que te ayudan, con personas que te enriquecen constantemente, que surgen sinergias, surgen proyectos, i la verdad es que en todos los sentidos, un día. Un concepte que neix als Estats Units i que ara s'implanta a casa nostra. I sembla que és per quedar. Claro que sí, en México, en América en general, se utiliza mucho la idea de co-working y precisamente por eso Wojavi captó mi atención, porque tienen el concepto real completo de tener networking, de pasar los trabajos, hacer comunidad, incluso salir de copas, o sea, es un concepto de co-working puro que se maneja en América. Es muy, 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 muy bueno, muy recreativo, haces conexiones, es bastante recomendable para freelancers, la verdad. Bueno, en el caso de co-working, dos co-working casi a pleno rendimiento somos nosotros y Nidus 39, que está en la calle Aragón. Luego hay un co-working un poco más asimilado al business center, gente que busca un despacho privado, que está cerca de General Riera, Big Bang, que además creo que la ocupación de los despachos es bastante alta. Como te comentaba, está palma activa a nivel de público. En el Arenal hay un sitio que se llama Bet and Desk, que es para nómadas digitales, gente que viaja y que viene de vacaciones, y es el concepto de cama y despacho. Luego aquí en la Plaza Fleming tenemos una persona con la que además yo colaboro muchísimo, que es Andreu, de Spice Fleming, que es un co-working cultural. Experiències a Palma, Inca, Manacó i Sineu, que avalen el triomf d'aquesta modalitat de treball, que uneix sectors i en crea de nous. ¡Gracias!